Este programa es presentado por Hola, ¿qué tal? El tercer capítulo de la novela que comenzó esta semana El capítulo correspondiente al día de hoy Tiene fundamentalmente una locución temprano En horas de la mañana De parte de Nicolás Maduro Refiriéndose a la comunidad internacional A la que no asistió Pero dando su Su razón en sus palabras muy sencillas Queriendo explicar la tesis del CONUCO Venezuela, un CONUCO Creo que tenemos el audio Que... Ruedalo, por favor Yo sigo insistiendo en eso, Castro Sotelo Juan Carlos Loyo Retomemos aquellos documentos que preparamos Para nosotros proponerle a Venezuela y al mundo El concepto del CONUCO en sus distintas escalas Desde el CONUCO familiar CONUCO comunal Hasta los CONUCO De gran escala De gran escala y producción Nuestro concepto es el CONUCO Segundo, los circuitos económicos productivos del campo Allí están los circuitos Tercero, los procesos de financiamiento Que tú tanto has insistido A través de financiamiento externo, internacional De grandes inversionistas De los países BRIC Yo voy a invitar a los países BRIC A venir a invertir en el campo de Venezuela A producir alimento en Venezuela Conjuntamente como BRIC Al banco de los BRIC A los empresarios de los países BRIC Que vengan a producir con nosotros ¿Verdad? El modelo venezolano Bien ¿Por qué habla del BRIC? Porque en estos momentos Se encuentra reunido el BRIC El BRIC en teoría Es el tercer gran bloque internacional Que existe Donde está Brasil Donde está la India Donde están otros países productores Y él sigue su desarrollo Dando a entender Que va a proveer De petróleo, de energía A los países del BRIC Es decir, en otras palabras Ahora yo no necesito Y no voy a estar sometido Por los idas y venidas De los Estados Unidos Y del mundo europeo Como tal Yo tengo mi autonomía propia Mientras está en el desarrollo De esta tesis Se produce Se produce Una circunstancia Muy importante La circunstancia Muy importante Es que aparece Seik Contrera Seik Contrera Es ese personaje Que en un momento determinado Entrevistando A un diputado X De la fuerza De Maduro En la asamblea nacional Él decide Cuestionarlo Él decide Discutir Y pone Como ejemplo A Diosdado Cabello Diosdado Cabello Como ejemplo Con relación A la autopista Y la cantidad De millones De dólares Que Le dieron Y que efectivamente No hizo nada Entonces Ante el capítulo De Cabello Cabello se siente En la necesidad Y responde Virulentamente Como responde Habla con No sé quién En Globovisión Y votan A Seik Contrera Seik Contrera Se convierte En una espiral En las redes sociales El día de ayer Y Sigue aumentando Por haber cuestionado Y por la reacción O sea La reacción De Globovisión Pero eso No quiere Maduro Que se desvíe Del libreto Original Que está llevando a cabo Y eso hace Que se retrase La decisión Del Consejo Nacional Electoral Que ya está Por salir No También se retrasa Probablemente Salga en el Transcurso Del día de hoy O mañana Pero eso Ya está listo Ya está Totalmente Cocinado Cuando están En este proceso Había que cerrar Tener un final Wagneriano Lo que había comenzado Maduro Con el Conuco Conuco que luego Traslada Al BRIC Y luego del BRIC Había que Cerrar Cerrar el capítulo Capítulo que comienza En cierto sentido Con Ledesma Y con las declaraciones De Ledesma Ledesma Le añadan A la casa El día de ayer Las oficinas Etcétera Etcétera Ledesma Es el chivo Expiatorio De La demostración De fuerza Que tiene La dictadura Entonces Vamos a escuchar Al comandante En este momento Al comandante Del rey Vamos a escucharlo Esto es en vivo La soberanía La integridad Territorial Y la democracia Nos guía A cada acción Que emprendemos Bajo su liderazgo Hemos sido testigos De su firmeza Y determinación Para salvaguardar Nuestros principios Fundamentales Enfrentando presiones Internas Y externas Con valentía Y perspicacia Hoy En nombre De cada hombre Y mujer Que conforman La red central Reafirmamos Nuestro compromiso De lealtad Y respaldo Al presidente Constitucional Estamos dispuestos A defender La democracia La justicia Social Y los derechos De nuestro pueblo No permitiremos Que intereses Ajenos A nuestra patria Amenacen La paz Y la estabilidad Tráetelo Vamos al origen De esta De esta declaración Y es Voy a tomar Una parte De lo que señalaba Hoy Padrino López Quien había guardado Silencio absoluto Hasta ahora Pero todo estaba Debidamente programado Debidamente calculado Veamos Parte De lo que señaló Hoy Padrino López El eterno Ministro De la defensa Complementar Todo lo que estamos Diciendo aquí En un solo Y unísimo Y unísono Conjunto De patria De unidad Y de libertad Eso es lo que vamos a hacer A partir de este momento Como siempre Lo hemos hecho Voy a leer El comunicado De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana A todo el pueblo De Venezuela La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Rechaza Categóricamente Las nefastas Declaraciones Y llamados A la violencia Que en los últimos días Vienen efectuando Pseudodirigentes De sectores Extremistas De la oposición Política Venezolana Salta a la vista Que la jauría Imperial Y sus aliados Subordinados Tanto el interno Como externo De Venezuela Están retomando Con mayor impulso El libreto Harto conocido Del injerencismo El intervencionismo La incitación Al odio Sobre todo La manipulación Mediática A través De la fabricación De fake news Y la difusión De noticias Tendenciosas Entre otros Perversos Mecanismos Que persiguen Como objetivo Polarizar Y fragmentar De nuevo A la sociedad De cara A las elecciones Presidenciales Previstas En el corto Plazo En tal sentido Es imperativo Tener presentes Las veladas Acciones Que el imperialismo Ejecuta Mediante Algunos Organismos Multilaterales Internacionales Con incidencia En la región Que cuestionando Las decisiones De los poderes Públicos Venezolanos Intentan Colocar En tela De juicio Nuestro estado De derecho Otro ejemplo Más insolente De intromisión Es el del Comando sur De los Estados Unidos Que viene Expresando Su claro Interés En los recursos Naturales Estratégicos De Latinoamérica Tampoco Podemos olvidar Que seguimos Siendo calificados Como una amenaza Inusual Y extraordinaria Para los Estados Unidos De Norteamérica Y que desde el año 2014 Hasta la presente fecha Se han orquestado Más de 20 Planes Conspirativos Con el claro objetivo De atentar Contra la integridad De las autoridades Venezolanas Legítimamente Constituidas Sin duda alguna Esta agenda De la derecha Fascista Forma parte Que forma parte De una escalada De acciones Que afectan De manera flagrante Y alevosa La estabilidad De la república De allí Que los aboreros Del caos Y el desastre Se hayan propuesto Como estrategia Electoral Entorpecer Los actuales Esfuerzos Que lleva a cabo El estado Venezolano En la intención De concretar Sus más preciados Consensos Como lo son Preservar La paz Y la unión Condenar Y exigir El levantamiento De las sanciones Criminales E impulsar La recuperación Económica A través De la construcción De un nuevo modelo Productivo Diversificado Que nos encamine Hacia la restitución Del estado De bienestar Social Para alcanzar Tan nefastos Intereses Los enemigos Históricos De la patria Persisten En las precitadas Sanciones Económicas Que terminan Afectando De manera vil A los más humildes Y débiles Por ello Resulta insólito Ver como Algunos personajes Tristemente Recordados En el escenario Político Nacional Continúan Auspiciando Este tipo De medidas Ilegítimas Coercitivas Y unilaterales En detrimento De sus propios Connacionales Haciendo Además Llamados A la desobediencia Civil Y peor aún Incitando A la división De la institución Militar Al pretender Que actuamos Al margen De la ley En consecuencia La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Reitera Su más absoluto Y contundente Rechazo A este tipo ¿Ustedes han oído Algún dirigente Político Serio De oposición Referirse A la Fuerza Armada Yo No lo he escuchado ¿Usted ha escuchado De los candidatos Presidenciales Referirse A la Fuerza Armada Para Dar un Pronunciamiento Militar Yo No lo he escuchado Es todo Una fábrica De una novela De Miraflores Ahora bien Me estoy extendiendo Un poco más Pero creo que Es necesario Entender El verdadero Sentido De esto El verdadero Sentido De esto Viene Por una confesión De Maduro Que Reincide En la misma Y reincide Y me voy a ir A un Twitter Que retuiteé De Leander Velázquez Que no lo conozco Pero Es muy acertado Cuando dice Cuando la burguesía Revolucionaria Se dedica A abrir Bodegones Y restaurantes Caro Es decir Fracasan Como creadores De riqueza Entonces Su principal Promotor Nos invita Al Conuco A la economía De subsistencia Es decir Simplemente La riqueza Venezolana La riqueza Venezolana Ha servido Para Unos bolsillos Determinados Amigos Del régimen De turno Amigos De quien Ocupe Miraflores Por eso Hemos tenido Dos oleadas De venezolanos Que se han beneficiado Pero para los efectos Del pueblo venezolano Les viene La economía Del Conuco Esto es Un enorme Fracaso En el siglo XXI El Conuco Frente al movimiento Postindustrial Que hay Es el retroceso Ante La ineficiencia La incapacidad Y la enorme Sinvergüenzaduría De robarse Todo el dinero De la república Consecuencia Siete millones afuera Hambre en Venezuela Inseguridad En nuestra patria Y todavía Nos vienen Con el cuento De una conspiración No joroen Breve pausa Y seguimos